Abrió Central Home Center, donde encontrás las mejores marcas para tu hogar y al mejor precio. El más completo stock de herramientas profesionales a batería y eléctricas están en Central Home Center. Amoladora profesional Makita de 4 pulgadas y media, 840 watts de potencia a sólo 109 dólares. Atornillador Dewalt con dos baterías de 20 volts a 470 dólares. Rotomartillo Milwaukee de 800 watts, 4,8 joules a sólo 499 dólares. Todo con dos años de garantía. Central Home Center, todo en un mismo lugar. Te esperamos todos los días de 7 a 7 en Ruta 5, kilómetro 183 Durazno. Entregas a toda la región. Seguinos en Face, Insta o llamanos por WhatsApp al 098-361-222. Central Home Center, todo para tu hogar.